Una realidad que se vive en el país a nivel nacional e internacional y en el estado, pues obviamente no somos una isla. La cuestión familiar, ¿no? Todo parte del seno familiar para, pues, quienes van a ser los futuros ciudadanos que habrán en Tabasco, que habrán en todo el país, ¿no? Nos comentaba, pues, de que también depende de nosotros como padres lo que vayamos inculcando en nuestros hijos, la cultura y también una situación muy lamentable, ¿no? Los casos que nos estaba comentando de niños que han padecido de abuso sexual. Principalmente platicábamos en una ocasión que este fenómeno se estaba presentando casi a la par de lo de las niñas, ¿no? Sí, es muy lamentable. Fíjate, los derechos humanos, obviamente decíamos, son valores, son principios que nosotros vigilamos a través de lo que es la ley que los cumpla la autoridad, todo servidor público. Ahí partimos de esa idea que nosotros revisamos esta parte, pero trabajamos en la comisión. El aspecto relativo a la prevención y la otra parte tiene que ver con la corrección. La prevención, Esmeralda, no es otra cosa que educación, que formación, que información. ¿Cómo te vas a formar? Pues informándote debidamente, teniendo la información, los datos precisos y adecuados. Entonces, esto tiene que ver con la capacitación. Prevenir, ¿verdad? Lo ideal es que estas violaciones en materia de derechos humanos no ocurran, no se den, y la mejor manera de poder hacerlo es a través de la prevención, sin lugar a dudas. Pero cuando ya se cometió esta violación, entonces nosotros tenemos la obligación legal de revisar qué es lo que ha pasado, revisar la actuación de la autoridad que haya actuado de acuerdo con la ley, con los principios que marca la propia ley, ¿verdad? Con toda responsabilidad y, en caso contrario, pues hacer las observaciones y las recomendaciones que nos oculta la propia ley y la constitución política. Entonces, en este sentido, en la etapa de prevención participamos todos. Porque los derechos humanos, efectivamente, como tú dices, empiezan desde casa. Tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la manera en que tú tienes tu escala de valores, la dignidad de las personas. Y, pues, este tema de los niños es sumamente fundamental. De repente dicen, bueno, es que los niños no le puedes decir nada porque si no, intervienen derechos humanos. Lo mismo que se decía, no puedes defender, no puedes, los derechos humanos defienden delincuentes. Entonces, estas dos frases ya bastante trilladas son incorrectas y hay que explicarlas. La primera porque, sin lugar a dudas, lo que se busca en todo momento es el respeto a la dignidad de la persona. La dignidad de la persona es valorar a la persona, ¿verdad? El valor que intrínsecamente tiene esa persona y el valor que intrínsecamente tienen los niños. Y, por supuesto, que los niños están en una etapa formativa completamente, ¿verdad? Son, como se dice comúnmente, una esponjita que están absorbiendo todo lo que hay en el medio ambiente. Y los niños, más que aprendan de lo que le dices, los niños aprenden de lo que haces. Del ejemplo que están recibiendo constantemente en la casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación. Son sus fuentes de información y, por ende, también son sus fuentes de formación. Tanto formal como la que se recibe en la escuela, como informal, que son todos estos otros mecanismos en los que te llega información y formas de poder ser y hacer al mismo tiempo. Entonces, nosotros estamos completamente convencidos de que se tiene que disciplinar, que la disciplina existe, pero de una manera racional y proporcional. No se trata tampoco de llegar a extremos, ¿verdad?, donde a través de golpes, donde a través de situaciones de extrema violencia, donde realmente lo que el padre o la madre están haciendo o, en este caso, quien está perpetrando los hechos, pues es toda su frustración, toda su ira, todo su enojo, lo descarga, ¿verdad?, en el más débil, en el más vulnerable. Entonces, siempre el depredador, siempre la persona violenta, descarga toda esta ira, pero la descarga en alguien que sea más vulnerable, en alguien que sea débil, en alguien que no pueda defenderse por sí mismo. Y, lamentablemente, los niños constituyen parte de este grupo.